hola a todos bienvenidos a mi canal un saludo para todos ustedes espero que se encuentren muy bien sobre todo en este mes tan bonito como es diciembre así es que vamos a hacer lo que es las letras en foamy les estoy enseñando a hacer las letras en foamy sin molde recomendando de siempre que hagas los cuadritos del tamaño que tú quieres hacer las letras porque si te quedan de un mismo tamaño y pues el grosor tú lo decides en este caso yo estoy haciendo letras de siete centímetros por 10.5 y en esta ocasión yo le voy a hacer lo que es la letra x así que para la x vamos tú puedes doblar o bien para acá o bien para el otro lado pero en este caso yo lo quiero hacerlo acá y ya te voy a decir por qué la manera que el brillo no me no me opaque la imagen vamos a hacer la x y para eso yo voy a recortar estas esquinitas para redondear y ahora yo voy a subir acá así lo puedes hacer un poquito más arriba del centro para que la parte de arriba pues nos quede un poquito más baja que la de abajo entonces aquí redondeamos redondeamos acá y ahora solo cortamos como un triángulo siempre redondeando triángulo de lo que yo voy a cortar no de lo que me queda aquí aclaro eso entonces ahora corto no sé ahora me voy a la otra parte redondeo y como aquí le deje ese diseño esto acá entonces eso voy a hacer también mira entonces vamos a ver cómo nos queda la x mira nos queda muy bonita así es que si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete bendiciones ya